Alex Midi, integrante de la banda Electropop Moenia, expresó cómo se siente ahora en su etapa como DJ. El músico nos contó sobre su más reciente material discográfico con el grupo Moenia titulado Pantom. Acaba de salir la semana pasada, se llama Pantom, el nuevo disco, el sencillo que seguramente ya viste con featuring María León, está pegando con tubo y el disco está en los primeros lugares de venta, ya está tanto en físico como digital. Pero me imagino que ya también está en la preparación de la gira, ¿cómo va a estar ese asunto? Sí, ya pues en eso estamos, obviamente la gira ya comenzó, pero vamos a ser un auditorio nacional ya como para presentarla en forma, todavía no hay fecha, creo que el martes decidimos la fecha. Pero ¿será que a la agrupación le interesa estar en el concierto de los 90 que organiza Ari Boroboy? No, no vamos a estar, pero bueno, de entrada Ari es un brother de nosotros, de la banda, yo creo que él ya sabe, lo que pasa es que nosotros no nos sentimos de esa ola noventera, aunque sí somos noventeros, pero nunca nos fuimos, no nos despedimos y luego nos volvimos y entonces como que se nos hace muy raro esto de la onda noventera, porque también somos, más bien somos dos mileros, o sea, la década que nos tocó más fuerte es de los dos mil a dos mil diez y seguimos, entonces, pero son nuestros amigos, obviamente, pues si nos invitan, claro que ahí estaremos. Por último expresó que se da tiempo para estar con sus hijos pese a sus múltiples trabajos. No, los hijos siempre ganan, es cosa de timearte, yo siempre he dicho que estoy más tiempo con mis hijos que mis amigos arquitectos o doctores o abogados, de veras, lo que pasa es que dicen que yo me voy de gira, pero me voy los fines de semana y regreso el lunes, y el lunes a miércoles estoy con ellos. Con imágenes de Riqua Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa. ¡Gracias!